Hola, muy buenas. En un día tan importante como hoy, donde se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres, el grupo municipal popular de Abarán, quiere dar a conocer un poco la historia del crimen. Su fundamento viene del 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y actividad. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Fue en 1993 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución para la eliminación de la violencia contra la mujer, definiéndola como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas mentales altos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía privada o en la vía pública. En consecuencia, para respaldar esta decisión, en 1999, la misma Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero esto no puede quedar solo ahí. Días tras días tenemos que seguir poniendo nuestro lado en la arena para erradicar completamente todos estos actos. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, me gustaría darle apoyo a muchas de ellas, que se ven ahogadas en una relación o matrimonios donde no pueden explotarse o fotografiar, ni siquiera imaginar el hacerlo, ya que son hundidas física y mentalmente en un no eres nada. Me gustaría hacerlo con una frase de la famosa escritura Virginia Woolf, precursora del feminismo y clave del modelismo literario del siglo XX. Dice así, no hay barrera, cerradura y cerrojo que puedas imponer a la libertad del pueblo. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres es un acto obsesivo que produce daño físico y psicológico. La discriminación sufrida por algunas mujeres son manifestaciones de la necesidad de un campo, frente a un problema muy grave. Tenemos que luchar para conseguir una igualdad real entre las personas. La violencia de género es una realidad social. Las agresiones físicas y psicológicas destruyen vidas. Los menores afectados en este conflicto de pareja sufren algo que no les corresponde, por injusticia ni tampoco por sus derechos. Una medida importante de prevención de este problema es la educación. Nos vemos en la obligación de implicarnos en esta injusticia social con el fin de terminar con esta duele batalla. Con unión y respeto podemos conseguirlo. La violencia contra la mujer, en todas sus formas, es la violación de los derechos humanos más extendida y persistente del mundo actual, sobre la que apenas se informa, debido a la impunidad de quien la perpetra y del silencio de quien la sufre. Una pequeña acción, aunque creas que no es nada, puede tener un gran impacto para ponerle mal. Ten claro, cuando maltratas a una mujer, deja de ser. La violencia contra la mujer refuerza un desequilibrio de poder al crear un sentido de propiedad, de dominación y de control del hombre sobre ella. Todavía a día de hoy frases como ¿Por qué has tardado tanto en denunciar? O ¿Qué hiciste para que alguien se enfadara? ¿Por qué se te ocurrió salir sola sin que nadie te acompañara? O ¿Cómo eras vestida? O ¿Seguro que tú no lo provocaste? La suena de escuchar las mujeres que deciden pedir ayuda o justicia. Frases se reflejan de varias maneras que supuestamente la mujer se merece lo que le ha ocurrido. Hoy 25 de noviembre y con motivo de la celebración de este día, nosotros queremos posicionarnos una vez más contra la grave situación en que se encuentra un gran número de mujeres y niñas de todo el mundo. Asumimos nuestro compromiso de luchar contra todo tipo de violencia, denunciando lesiones, apoyando a las víctimas y transmitiendo a las generaciones futuras valores como la igualdad de mujeres y hombres. Mujer, sé feliz con mucho o poco, con todo volada, acompañada o sola, pero sé feliz. Confía en ti y crea la vida que te mereces. No lo dudes, no tengas miedo y hoy da el primer paso hacia tus sueños. A una mujer no se la daña ni con el pétalo de una flor. De ella nace la vida. Si la maltratas, destruyes el mundo. Fue. Fue. Gracias.